Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Vamos a hacer gameplay de Rise of Incarnate, un juego que me llamó muchísima decepción porque está desarrollado por Bandai Namco. Vale, lo voy a dar a listo. Pues ya está. Juego de lucha, bastante peliculero. Vamos, tenemos esto. Muy, muy anime. ¿Ves? Yo estoy cobrando. ¡Mada por qué? Debería de hacer focos al otro. ¡Mira! 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 desde steam que tenga el juego también existe un buscador por id del propio steam por ahora en el juego cuenta con bastantes personajes pero con mapas simplemente cuenta con tres algo que le resta algunos puntillos pero bueno acaba de salir de ahora acaba de salir ahora y está desarrollado por la mainan que va y y esa que va en moto oh qué guapa esa moto ¡¡Aquí el enemigo! No entiendo a la vida enemiga. ¡¡¡Despérenlo!!! ¡¿Qué pedaforos que me acaba de mandar?! ¡¡¡Zorra!!! ¡¿Tienes que ir!? ¡¡¡Glip! ¡¡¡¡Secundo!! ¡¿Quieres?! ¡No se insiste! ¡Muy buen experimento! ¡¡¡No se insiste! ¡Aaah! 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 ¡Esta es tu mía! ¡Esta es un buen estrés! ¡No, no, no! ¡Esta es el buen estrés! ¡No! ¡No! ¡¿Dónde está?! ¡Mira como bueno, que poderoso soy! Me recuerda muchísimo al... ...proto-type! ¡Tanto el pavo como la forma de flotar con él! ¡¿Dónde estás?! ¡Hijo de puta! ¡Mira, mira! ¡Se oculta y todo! ¡Hazlo en el abierto! ¡No! 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 No, ¡No! ¡No! ¡Como que tienes la barra! Si quieres la poderosa de una puta hija ¡No! ¡Te agarra! ¡Te agarra! ¡Te agarra! ¡Es una cosa! ¡Estoy muerto! Sabes, creo que finalmente lo he cogido. Dime todo, baby. Estoy escuchando. Un tío con pinta de detective. Este es el típico coroner. ¡Hostia, Otacón! Se puede jugar perfectamente buscando a gente. Te unes a un grupo que sería como una facción, una queer, una cuadrilla... Y ahí entre vosotros pues organizas las partidas contra otra gente, etc. Está bastante bien ese sistema, la verdad. Bueno, pues vamos allá. ¡Vamos! ¡Pupi! ¡Toma, Pupi! ¡Oye! ¡Toma, Pupi! ¡Oye, cuidado, eh! ¡Toma, Pupi! ¡Toma, Pupi! ¡Pupi! ¡Aaah, hijo de puta... ¡No, no, 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 no! ¡Pupi! ¡Pupi! ¡Aaah! ¡Qué me han hecho! ¡Ahora tengo a ser de la cara! a mi que lo bloqueo lo bloqueo luce hijo de puta ahora vas a equipar ahora ahora, toma, toma, me despegues toma perra mira el doctor loco, doctor loco vamos a equipar doctor loco, vamos a equipar toma ese tiempo vamos a ver lo bloqueo ¡Aquí de eso! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡¡¡¡¡¡¡Bienes! En este hombre su deputación está todo. No voy a morir antes de que te maten. No te mueras antes de que te maten. No voy a morir antes de que te maten. No sé lo que hice pero mola un gato. Es invisible. No voy a morir antes de que te maten. Ahora. Estoy gastando todo lo loco. No voy a morir antes de que te maten. No voy a morir antes de que te maten. No voy a morir antes de que te maten. No voy a morir antes de que te maten. No voy a morir antes de que te maten. No voy a morir. No voy a morir antes de que te maten. No voy a morir antes de que te maten. Ahora, dejarte de mí. Ah, este es un hombre lobo. Cuidado. Bueno, y en este momento vamos a jugar con el científico loco. ¡Nya, nya, nya, nya! ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? ¡Aaah! Creo zombies. ¡Oh, ya! ¡Nya, nya, nya, nya! ¡Ya! ¡No pasa como! ¡Corre como un idiota! ¡Ya, cómo va! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, qué claro! ¡Normal! ¡Buah! Este me da cañita. Ahora, ahora, ahora Lucha, zombies, protegiendo Venga, venga, lucha Ya está, vámonos con el otro Cuatro de vida Vamos, zombies, protegerme He caído, me cago en la madre del Cordero Se va a enterar ahora ¿Dónde está ahí? Ahora mira, le voy a caer en la cheta ¡No está, zombies, no está! Ahora mira 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 Podría despertar al máximo Ahora, ahora ¡Freめ! ¡Be mi escena! ¡Vale deber! ¡Ve 350! ¡Nos veo más 그대로! ¡Ven 1T 새 2t! No organizas la búsqueda ¡Le B également de sarmar! ¡Está perfecto para ti! ¡Kassar! ¡¿Qué es lo que me gusta hacer?! ¡Sachi! ¡No hagas nada! ¡Safirme! ¡Kaptit! ¡Como molen el científico! ¡Aunque sea por como corren! ¡Que llorah flores! ¡Que llorah flores! ¡Que llorah flores! ¡Que llorah flores! ¡Como no es tan mal! ¡Zombie Stark! Me gustó porque te hago mal. Te gusto porque te hago mal. ¡Hmmm! ¿Que dos? Voy a probar el último personaje, uno de los que quedan por probar, aún quedan algunos, pero de los que me llaman la atención, el Sr. Emmerick. Voy con la cochina. ¿Por qué me ponen contra este? Toma, Toma, ¿qué quieres, fuera o qué? Toma Power, Power, Toma, Toma. ¿Qué zorro? Toma mis poderes mágicos. Toma, 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 Toma. Toma, 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 Toma. Toma, Toma, Toma que de la cosa que va a pasar ahí Puedes despertar al máximo! Puedes despertar al máximo! ¡Despertemos! No me has jugado suficiente Estás fuera, clase No te has perdido el enemigo Vete a ver nada que te puse Puedes ver nada que te puse ¿Ves? Venga aquí, venga aquí ¡Zorra! Eso es lo que ha hecho ¡No puedes perder nada! ¡No puedes perder nada! ¡No puedes perder nada! ¡No puedes perder nada! No sé ni como se maneja este personaje Pero me está diciendo que hay cosas en solo ¡Ya! ¡Cuida! ¡Ahí me dio! ¡Por detrás! ¡Que zorra! ¡Que puta! ¡No me voy a cobrar! No me voy a cobrar, eh Bueno, te hago lo mismo varias veces Es algo que siempre funciona en los juegos de lucha Ahora, ahora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Emmerick mola! No te quédate, coño ¡No, no, no! ¡Levántate! Me he muerto. ¿Yo también? Despertemos. ¿Dónde estás? Que lo vuelvo a hacer, eh. Puta cara. Puta, no. Ahora, ahora. Dios, no veo nada, eh. Ahora, ahora. Dios, no me estoy enterando de una puta mierda. No me voy a dar un poquito de este. Ahora, ahora. Ahora, ahora. ¿Qué pasa? Bueno, pues quería terminar el gameplay tranquilito. Vale. Y me ha puesto con gente. Bien, vamos a dejar a Bloch la selva por todo lo alto. Demostrando nuestras calidades. Madre amor hermoso lo que me va a llover. De palos no está escrito. Pues venga. Bien, no, pues no. Tresos. Tresos. Tresos y después. Viva. No. Vale, es que no sé cuándo defenderme, que me cago en la puta. Voy a hacer lo de antes. Vamos a poder golpear. Me están lloviendo hostias por todos lados. Por todos lados, ya me han matado. Qué malo. Ahora lo que pierdo. Dios mío, mira qué hostia me han dado. Me han mandado para cañas. Vamos a llevarnos bien porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí. Bueno, hasta aquí el gameplay de Rise of Incarnates. Aunque parezca una tontería basarse en la compañía que desarrolla un juego, para recomendarlo o no. Lo cierto es que Bandai Namco desarrolla unos juegos de estilo lucha, siempre tocando un poquillo lo que sería ese género. Pero siempre con matices nuevos, como pueden ser algunos de los Dragon Ball. Y este juego tiene todos esos alicientes. Lo recomiendo muchísimo. Lo único que podría decirse un poquito es que simplemente hay tres mapas. Pero en ningún momento necesitamos tampoco de mucho más. Los personajes son muy ágiles. El juego, incluso con el ruido de ratón, se hace muy manejable y muy divertido de usarse. Así que nada, espero que lo hayas pasado bien. El juego es muy recomendable, la verdad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Sed felices y a tomar por el culo. Oh my god! ... ... ...